Amigos míos y a todos, bienvenidos a un nuevo video en su canal de Leyendas Inmortales. Hoy adivinen que, el Team Lycans de Ovalle y el Team Dracarys de La Serena han asistido a un torneo mistoso, en el que podrán en prácticas todas sus estrategias, así que sin más que agregar vamos rápidamente con la presentación de los jugadores. Por el lado izquierdo de la pantalla tenemos a Felipe Bravo con un mazo sombra, versus. Por el lado derecho tenemos a Matías Romero jugando con un mazo ancestral, un clásico de clásicos. Comenzó Felipe con su turno jugando un Praxis, y ahora ya es turno de el mazo ancestral. Fue un turno bastante, bastante humilde del mazo sombra, y ya Matías arremete con un Lobiatar junto con un Kang. Dos amigos prácticamente inseparables de este mazo ancestral. Vamos a ver si es que pasa o no pasa. Va con un Blue Trash a cancelar la habilidad disparada del Lobiatar. Así es como lo señala Felipe, el Lobiatar se ha cancelado y... ¡Vaya, vaya! Un Morbo Gótico anulando ese Blue Trash. ¿Habrá alguna respuesta por el lado de Felipe? Revisa si son tres aliados. Quiere ver los cuales eran esos aliados. Y vamos a ver si es que va a pasar o no. Y así es, le muestro la mano que tenemos por ahora. Tenemos un Tren Pulcauen bajo la cama, un Olvido, Falsa Cautiva, Mierlatotep, y una Ponzoña. Me parece que es el otro oro que tiene ahí Matías. Está disparando la habilidad del Kang, y ahora va a elegir una carta de la mano de Felipe. Imagino que puede ser así es. Bajo la cama se va directamente al destierro. Y vamos a ver si va a ejecutar alguna acción todavía. Le resta un oro a Matías. Y va con el Panko, el Panko que había mostrado al momento de jugar ese Morbo Gótico. Y habrá respuestas de Felipe. Parece que no quiere hacer que ese Panko entre en el juego y le pueda dar robo. Además ya vimos que tiene una Parvati en la mano, así que... Combinación, le va a salir sí o sí a Matías. Va con la respuesta Felipe. Va con el counter, no lo irá a jugar ahora. ¿Será oportuno jugar un Tren Pulcaue? Se está quedando prácticamente sin manos después de ese Loviatar. Pero así es, el Tren Pulcaue ya está en el cementerio. Y se va a barajar una carta de la mano. Un turno en que tuvo que jugar bastante, bastante una cancelación y una anulación. Perdió tres cartas, cuatro cartas en realidad en este turno. Junto con el Bajo la cama, Blue Trache, Tren Pulcaue. Y la última carta que se acaba de barajar en este momento Felipe. Un turno difícil, difícil, difícil para el Mazo Sombra. Y el Mazo Ancestral ha tenido sus ventajas, excepto que ese Panku no pasó. Así que se ha quedado con un Perún y una Parvati al parecer en mano. Vamos a ver qué va a hacer Felipe. Ahora ya es turno del Mazo Sombra. Reagrupa sus oros, se reagrupa el Praxis, se reagrupa su oro inicial. Va con una ponzoña. Lamentablemente no había nada en el campo. Pero va ya con una falsa cautiva. Vamos a ver si es que va a hacer algo más. Y, uy, ya hay. Sin manos y sin más que agregar, voy a jugar un Nialatotep. No, perdón. Es un Drácula. El brillo de la cámara me había jugado en contra. Y es un Drácula la carta que está jugando ahora. Confundí a Drácula ahora que ha sido reeditado. Pero es un Drácula que viene de la mano de un Barón de Samedi. Esto es el Old School, básicamente, del Mazo Sombra. Increíble que haya pasado esta carta. Ya va a activar ese varón. Va a traer un nuevo Drácula. Y así es. Uy, ya hay. Increíble que haya pasado esa carta. Pensé que podía haber sido un Nialatotep, pero no. Felipe fue por el Drácula. Recurriendo a las viejas estrategias del Mazo Sombra. Y, lamentablemente, Matías no pudo robarle el karma al finalizar su turno. Así que va a robar por el varón. Va a activar ese Drácula. Y va a buscarse un aliado. Un Sombra de coste 2 o menos. Y vaya aliado que trae. El Oco, el Oco. Ha llegado al campo. Un aliado que le trae muchísimos, muchísimos problemas a este Mazo Ancestral. Está en una situación complicada ahora. Matías Romero. Después de un turno en el que prácticamente se fueron muchas, muchas anulaciones y cancelaciones. Ya tenemos por el lado de Felipe una falsa cautiva, un Drácula, un Barón de Samedi y un El Oco. Y ya empieza a ser objetivo en las cartas que le duelen al Mazo Ancestral. Podemos ver ya que tiene seleccionada y una Nana Bulucu. Un Majes. Una Ejerta. Pero va definitivamente con un Remover al perecer. Así es. Se quiere quitar Nana Bulucu de encima. Y se va directamente al Mundo de las Sombras. Al destierro. O sea, Nana Bulucu no va a volver a ver la luz por el resto de la partida. Y vamos a ver qué se va a dejar en el Cementero. Se va a dejar un Saba. Y claro que sí se lo puedo combinar con la falsa cautiva para subírmelo a la mano. Un turno impecable de este Mazo Sombra. Lamentablemente no tiene cartas en mano. Así que está vulnerable a quizás un Remover al masivo. Pero por el momento Felipe tiene todas las de ganar en este turno. Y va ya con una falsa cautiva que se va a ir directamente al destierro. Uy, ahí cayó. Ahí cayó un Remover al masivo. Claro que sí. Un Wattish Hair junto con un Atavismo. Vaya top de Keo que había ahí. Ni siquiera top de Keo. Pero va con un Panku. Va a robar dos cartas y se va a destalar. Me imagino que esa Parvati que tenía. No, tenía un Kang. Parece que al presión robó un Kang. Y va a rampear un oro. Ya tiene ese huevo a más. Se irá a traer el Bractiate para empezar a controlar un poco los oros de Felipe. O los Totems. Y así parece que va a ser. Va con ese Bractiate. Va a activar el huevo. No tiene miedo a otra cancelación. Sabe que Felipe tiene solamente dos cartas en manos. Y una de ellas es un Saba. El Vampiro. Así que vamos a ver qué trae ahora. Va con la cabeza de Bran para combinarla con Panku. Claro que sí. Se irá desterrado. Va a pagar dos oros y va a jugar. Se la va a jugar directamente. Ay, ay, ay. Bajo la cama a ese loco. Claro. Le iba a cocer demasiados problemas. Ese loco se va a desterrado. Va a robar dos cartas producto de la habilidad de ese bajo la cama. Finaliza el turno Matías. El loco se lo tenía que sacar. Sí o sí. Va a ser una habilidad continua que iba a tener cada vez que pasara daño. Pero ahora Felipe va con un arco de Ochozzi. Va a activar el Drácula. Se va a desterrar el Drácula que tenía en el cementerio. Y se van tres cartas más desterradas. Cayó por ahí un Karma. Y va con el Saba que se recuperó desde el cementerio. Matías revisa su mano. Al parecer no hay ninguna respuesta. Y va a traer alguna anulación. Imagino yo. Tiene una ponzoña. Así que después de jugar cualquier tipo de aleo. Y se va a considerar la oscuridad. No va a perder al menos un poco sus atributos. Pero ya está haciendo objetivo. Al parecer en esa Invocar Tormenta. Alguna anulación. Imagino que va a dejar bajo ese Saba. Para respaldar un poco más sus jugadas. Tener un poco más de respuesta nunca es malo. Y al parecer ya va a ser objetivo. Todavía no está tan seguro. Tiene solamente una carta en la mano. Le falta un poco de robo. Lamentablemente no está el Donga que estaba buscando quizás. Y va una visión heroica bajo ese Saba. Está desterrada esa visión. La puede jugar en cualquier momento Felipe. Va a pagar dos oros. ¿Qué va a jugar? Se va a quedar sin mano de nuevo. Y va con un bajo a la cama. Una de las cartas favoritas de este mazo. Para desterrar algún oro. Imagino que va a desterrar Bracchete. O será ese Huevo Amma. Huevo Amma quizás puede ser más difícil de contrarrestar que un Bracchete en este momento. No tiene ningún oro que pueda ocasionarle problemas. Pero no. Elige la cabeza de Bran. Claro que sí. Cabeza de Bran se va a ir desterrada. Dos cartas que va a robar ahora Felipe. No va a poder combinarla con ese Panku. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Todavía resta un oro. Todavía hay oportunidades para seguir jugando cartas. Pero quizás sea todo por hoy. Si es que no va a bajar una falsa cautiva. Y dejar ese oro atrás. Para jugar esa visión heroica en el turno del oponente. Matías ya tiene una cantidad de cartas considerable en manos. Lamentablemente no tiene nada en campo. Al contrario de Felipe. Que ese turno número dos fue apabullante con ese Drácula. Y ha estado destruyendo a la falsa cautiva para atraer otro aliado. Vamos a ver qué va a traer. Y va a traer una nueva falsa. Interesante. Vemos qué tiene pensado ahora Felipe. Este duelo está bastante, bastante, bastante techo. Y va a robar una carta. Se está haciendo de mano al final con ese varón de Zamedi. Básicamente era para eso. Para tener una carta más. Poder robar más. Va a finalizar. No va a atacar. Ya va Matías con ese Huitzilín. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Tiene que tener sí o sí. Ahora el Perún que tenía antes. No, va con el Majes. Le salió el Leoncito del Placer. El Leoncito que puede darle una mano entera. A un mazo ancestral. Si es que tienes oros. Y va con la Jerta. La primera de las amigas de Perún. ¿Irás jugarla o no? Al parecer sí. ¿Quieres jugar esa Jerta para quemar esa visión heroica? Y al parecer sí. Se va anulada con la visión heroica. Se va al cementerio. Claro que sí. Si va. Está usando la habilidad del Zaba. Vuelve a la zona en donde puede llegar a caer esa carta. Va con un Perún. Y al parecer sí pasa. Y ese Perún va a entrar. Jerta solamente fue la carnada. Pero tenía que hacerlo Felipe. No había ninguna otra opción. Va Jerta. Trae otro Perún. Se empieza a plagar. Lamentablemente. Ahora Matías tiene que empezar a sacarse a los aliados en mesa. Porque los ancestrales son controladores a más no poder. Pero se descarta una con ese anillo tutelar. Va a jugar un reino de Midgar. Un poco más de control del cementerio. Que era lo que necesitaba en estos momentos. Para quitarse esa falsa cautiva que está ahí en el cementerio. Amenazante. Se descarta un reino de Midgar. Una decisión quizás un poco cuestionable. Dependiendo de lo que tenga en mano. Pero quizás ese reino de Midgar. El único que tiene en campo. Le baste para controlar el cementerio de Felipe. Ese varón de Semedis le trajo un par de cartas nuevas a la mano. Recordemos que no tenía prácticamente nada. Nada, nada, nada. Después del turno 2. Pero ya tenía 4 cartas en mano. Y vaya carta que tiene ahí. Vaya carta que está asomándose de las manos de Felipe. Pero ya parece que va a ir por el juego más seguro. Quizás empiece a sacar ya los Bascos de la cama del mazo oponente. Una carta que si bien es muy buena cuando tú la puedes jugar. Pero es un dolor de cabeza cuando te la juegan a ti. Wow. Ahí hubo un Saba. No, está cancelando la habilidad con Perun. Se descarta esa Maguliza. Se va a descartar. Un atavismo, un dolor. Pero ya estaba esa carta. Así que no fue tanto lo que le causó de impacto. A la mano de Felipe. Tiene 3 oros todavía. Se sube a la mano ese Saba. Con la habilidad de la Falsa Cautiva. Va a empezar a revisar el mazo de Matías. Algo bueno habrá ahí. Algo que le pueda servir. Recordemos que el mazo ancestral es un mazo bastante racial. Pero ya hay un reino de Níger. Que puede empezar a ayudarlo. Está también ese Ninguirsu. Que también puede ocasionarle problemas. Lamentablemente está Perun. Pero ya activó esa habilidad. Va con el reino de Midgar. Todavía tiene un Bractiate Matías. Aunque le va a empezar a quemar la mano. Ese Bractiate. Si es que no puede tener un flujo de cartas considerable. A pesar de que tiene ese Majes. Empieza a revisar su destirro Felipe. Viendo lo que le resta en el mazo. Es lo que suelen hacer los jugadores. Cuando llegan en los turnos mendidianos. Se los juegan a empezar a revisar. Cuáles son las opciones que te quedan. Qué es lo que puedes hacer. Y qué es lo que puedes guardar. Para más adelante. Está ese reino de Midgar. Bajo el Saba. De parecer lo va a jugar. Va a pagar 1 de oro. Va a jugar el reino de Midgar. Vamos a ver si se va anulado. Cancelado. Va a cancelar la habilidad disparada del robo. Con el Bractiate. Matias. Si bien tiene Perún. Tiene Jerta. Tiene un reino de Midgar. Pero creo que está caminando por un filo muy muy delgado. Y ya va a activar la falsa cautiva. Se va a destruir ese arco de Ochoz. Y va a disparar el arco. Se pega 3 Matias. Y va a traer una ponzoña. El enemigo número 1 de Jerta. Y así es. Se va directamente al cementerio. Va a robar una carta. Y empezamos con el juego de Felipe. Que es empezar a quitarte recursos a ti. Robar una carta. Te quito otro. Robo otra carta. Y empieza. Empieza el juego. Va con una falsa cautiva. La segunda en mesa por el lado del mazo sombra. Empieza a contar ya cuántas cartas le quedan. Y al parecer no son muchas. Deben haber alrededor de unas 15 cartas ahí. O quizás un poco más. Quiere terminar la partida en este momento. En este mismo instante Felipe. Vamos a ver si que lo puede lograr. Tiene aliados con furia. Puede activar ese Drácula. Va a pagar 1 de oro. ¿Y qué podrá jugar? ¿Lo pagará o no? ¿Podrá ganar ahora? Va con el segundo Saba el vampiro. Va a buscar otra carta más. En el mazo de Matias. ¿Será la visión heroica? ¿Será el momento de que llegue? Tiene solamente un ingreso para remover un poco de cartas. No. Va definitivamente con la invocar tormenta. Ya no existe la Jerta que le estaba ocasionando problemas en el turno anterior. Sin Jerta puede jugar cualquier tipo de Dalismán de coste 1 o menos. Se quita un peso de encima con esa ponzoña. Ahora ese Saba lo respalda con esa invocar tormenta. Empieza a contar de nuevo cuántas cartas le quedan. Solamente puede defender con ese Perun que es indestructible. Y ese Panku que se va a ir directamente al cementerio no tiene mucha fuerza. Solamente un aleado de fuerza 1. Va a activar primera falsa. Van a caer 3. ¿Jugará con Milano Real? No vi si tenía Milano Real. Va con el Drácula. A destrar de esa ponzoña. ¡Uy, ay, ay! ¡Qué dolor! Se fueron los Milano Real los que podían llegar en auxilio en este momento de la situación de Matías. Ya activó la segunda falsa. Recordemos que había activado primero el arco de Ochozi. Ahora activó y se fue al cementerio una ponzoña. Así es como lo señaló Matías. Empieza a contar nuevamente cuántas cartas quedan. Alrededor de unas 10. No creo que queden más de 10. Será momento de atacar. De ir con todo. Si es que cae el Ingrid, se lo va a remover con ese Reino de Midgard. Porque le canceló el robo con el Bractiate de Matías. Ahora ya empieza a bloquear. ¿Con qué cosa irá a bloquear? Va a bloquear. ¡Ay, wow! Interesante. Al parecer piensa que va a quedar vivo. Pasan 2, pasan 3. Y solamente... Le quedan alrededor de unas 3 o 4 cartas más. No le queda a este mazo ancestral. Ahí está el Ingrid, su la carta que estábamos apuntando. Que podía caer y que podía ser peligrosa para Sabanidas desterrados con ese Reino de Midgard. Ya no puede cancelar más habilidades. Este mazo ancestral está prácticamente a punto de morir. Solamente un What is Here le podría salvar en este momento. Es la carta que puede llegar en su salvación. Si es que Felipe no juega alguna anulación. Algo que lo pueda prevenir de eso. Vamos a ver. Es momento de que ya Matías saque las cartas que necesita. Va con un Nakchampa. Un oro que le puede traer algunas regalías. Y que puede llegar a barajar algo importante del cementerio. Pero al parecer... ¡No! Primera partida para el lado del mazo sombra. Primera partida ganada para el Team Dracarys. Vamos a ver qué puede hacer ahora Matías en la próxima partida. Le dolieron bastante ese turno número 2. Que no tenía esa karma. Una karma fue lo que marcó la diferencia en esta partida. Si llegaba la karma salvadora del mazo ancestral. Que en general la juega por 3. Entonces esto hubiese sido otra historia. Vamos. Los poderes van a empezar a barajar. Van a hacer sus side decks. Y nosotros nos vamos con la segunda partida. De este duelo entre un mazo ancestral versus un mazo sombra. Muy bien amigos. Estamos de vuelta con este duelo. Este duelazo entre dos jugadores muy, muy experimentados. Si no conocen a Matías Romero. Es uno de los mejores jugadores de Ovalle. Para mí muy, muy respetado. Y Felipe que también es un jugador bastante reconocido. Acá en la Serena gana generalmente ligas acá. Es buenísimo. Y ya es el turno del mazo ancestral. Va con ese arco de ocho. Si va a pagar dos y no le importa nada. No me importa que me juegues una visión heroica. Me voy a arriesgar sí o sí. Pero voy con un bluetrache. Dice Felipe. Segundo bluetrache. Segunda cancelación. Mismo turno. Uy. La primera carta que encontró fue ese Drácula. Un Drácula. Una carta de oscuridad que llegó con este producto especial de Steampunk. Que ahora fue reeditado en Terrores Nocturnos. Un nuevo producto especial. Vamos a ver si es que Felipe tiene alguna... Le basta solamente tener acá falsa cautiva con un bajo en la cama para sacarse de inmediato ese Perún. Y que las cosas se tornan a su favor. Pero va. Turno conservador. Va con un Saba. Vamos a ver si se va cancelado o no. Uy. No quiso activar alguno con algún ancestral. Se baraja. No quiso activar ese Perún. Se va a abarajar una carta de la mano y se va a cancelar. Sí. Cancela con Impocar Tormenta. Roba una carta Matías. Vamos a ver si le dio un poco de respiro a este jugado o no. Va a finalizar. Así es. Vamos con el turno del ancestral. Va con un anillo tutelar. No ha podido caer ese huevo. Va con segundo Pegurún. Segundo intento. Y segunda cancelación. Uy. Bractiate por... Perdón. Bluetrache por dos. Cancelado dos. Pero un cancelado. Vaya, vaya, vaya. Uy, ay, ay. Pero voy a jugar un Donga. Vamos a ver si le da un poquito de robo. Uy, ay, ay. Se canceló una... Perdón. Barajó una carta. Le tuvo bastante respeto ahí al mazo de Felipe. Tenía muchas cartas en mano. Y dos aliados con un... Con un Morbo Cótico. Podía haber finiquitado la partida. Pero no. Decidió ir por la segura. No quiero dar... Ya dejar ningún cabo suelto. Así que... Robo tres cartas. Finalizo. Dice el mazo ancestral. Y vamos, ¿qué va a hacer Felipe ahora? Va con un Bractiate. Un oro interesante para empezar a controlar ya cualquier oro que vaya a entrar por el lado del mazo ancestral. Dos Perú en contra. Interesante. Bajo la cama. Primer bajo la cama que va a jugar este mazo sombra. Y se va. No hay nada que hacer. Se va al reino de las sombras. El primer Perú del mazo ancestral. Se va al reino de las sombras. Y ahí va a pagar un oro. Segundo. Segundo. Segundo Saba el vampiro. Y se va cancelado. Va a traer un oro con ese Kank. Activa la habilidad del Perú. Va a haber Bractiate versus Bractiate. Vamos a ver si es que caerá algún piratas vándalo o algo para... Para ganar esa batalla entre cancelar y cancelar habilidades. Ya es turno de nuevo del mazo ancestral. Esta partida está muy, muy techo. Muy interesante. Uy. Reino de Midgar. Una carta que puede poner en complicaciones al mazo sombra de Felipe. Se va anulado. Va a caer el primer Morbo Gótico. Y sí o no. ¡No! ¡No! La anulación de los Oscuridad Forma de Mitro me parece que se llama esa carta. Se va anulada. Ya contiene tres, 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 tres oscuridades y un trance. Un trance para prevenir un poco lo que se pueda venir. Prevenir que no vaya a ser carta... Que no existan cartas desterradas. Botarse cartas del mazo. Que le destierran. Va con una jerta. Primera jerta que toca el campo. Esos Perú nunca la pudieron traer. Tuvo que caer desde la mano de Matías. Ahora recién va a poder buscar... Se vendrá el 7-7. ¿Se vendrá algún Kank? Necesita cartas en mano. Solamente tiene dos. Va a tener que traer el Magias. No le veo otra opción. Uy, ay, ay, Parvati, Parvati, Parvati. Quiere cancelar. Quizás tiene... Uy, ay, ay. Eso era lo que tenía en mano. Tenía un Lobiatar. Bárbaro. Una productividad de la Parvati al ser desterrada de la mano. Y va a seleccionar ese Drácula. Ese Drácula. No alcancé a ver mucho las cartas que tenía en mano Felipe. Pero Parvati va a poder volver en unos momentos más a la mano del mazo ancestral. Va con Ponzoña a destruir. Uy, ay, ay. Esto lo pone en una situación bastante, bastante apretada acá en el mazo ancestral. Tiene que cancelar con Perú un sí o sí. Recordemos que por el lado de Felipe también hay un Bractiate. ¿Cuál ancestral va a sacrificar? Esto es como elegir, elegir entre dos cosas que son... Uy, ay, ay. Ya de aquí empiezo a ver lo que puede caer. Y parece que va a tener que sacrificarlo. ¿No? ¡No! Va a cancelar con Morbo. Va a cancelar con Morbo. Va a obligar a que Felipe cancele con su propio Bractiate. Ah, perdón. Canceló con Bractiate, quiso decir. Así que Bractiate contra Bractiate. Ahora tiene que cancelar el Bractiate con su Perú. Está obligadísimo. Sabía que... Sabía que Felipe iba a tener que cancelarlo. Iba a tener que sacrificar el ingreso que tenía en la mano. Creo que aquí tuvo un error Matías. Tuvo que utilizar dos cancelaciones que iban a ir sí o sí para cancelar una de Felipe. Wow, increíble. Lo que tuvo que hacer para sacrificar... ¡Uy, ay, ay! Y Felipe también pasó el turno. Increíble. Se quedó con tres cartas en mano. Esa jerta parece que le estaba ocasionando muchos problemas porque al parecer tenía bastantes talismanes de coste 1 o algo. Imagino que no pudo jugar. ¿Y finaliza? Finalizó el turno del mazo ancestral. Fue solamente bajo oro finalizo. Te toca. Nada más que hacer. Dos cartas. Está seleccionando dos oros que ya los va a pagar. Y al parecer se va a caer un bajo la cama. O algún eloco. O quizás se venga Barón de Samedi. Ya lo vimos en la partida anterior. Pero no. Bajo la cama y se va a desterrar esa jerta. Solamente duró dos turnos esa jerta. Va a robar dos productos de ese bajo la cama. Se empieza a nutrir de cartas en la mano. El mazo sombra de Felipe Bravo. Vamos a ver si es que va a seguir jugando cartas o no. No. Aquí te espero. Dice tengo dos oros. Y te voy a esperar. Juega lo que quieras. Pero se va a ir cancelado. Anulado. Destruido. Desterrado. Lo que sea. Uy. Se destruye ese Milano Real. Amenazante. Se va al cementerio. Y va a descartar una carta. O va a tener que cancelar con su propio Bractiate. Lo va a obligar a quitarse una carta de la mano. Solamente tiene una carta en mano ahí. Y le dice toma. Elige la que tú quieras. Hay una visión heroica. Visión heroica. Se va a ir al cementerio. Si es. Tiene una cancelación más. Felipe. Y va a finalizar. Uy. Y este mazo ancestral. Solamente está jugando al top de Keo. Felipe ya lo tiene contra las cuerdas. Tiene que robar sí o sí un Magis en este momento. Matías. Tiene la cantidad de oros. Solamente le falta la carta. Se sube la visión heroica a la mano. Claro que sí. No me duele tanto que me la hayas quitado el turno anterior. Si la puedo traer de vuelta a la mano. Y finaliza. Qué respeto más grande. Para el mazo ancestral. No estoy seguro por qué no estarás jugando las cartas. Imagino que estoy jugando solamente cartas en respuesta en este momento. Uy. Vuelve a finalizar. Tercer turno muerto prácticamente del mazo ancestral. Le está dando mucho, mucho tiempo a este mazo sombra. Para que empiece a robar las cartas que necesita. Solamente le falta un bajo a la cama. Y traer un reino de Midgar o algún eloco. Para empezar a... A destruir. A hacer pedazos. La estrategia del mazo ancestral. Y no estoy seguro que bajó. Uy. Pagó tres oros. Y esto puede ser dos cosas. O un Narlatotep. O un Navalbrid. Se va cancelada la habilidad disparada. De... Con ese Kank. Y ese Perún. Lamentablemente el brillo de la... De la... De la iluminación. Me dé... No me permite ver. Cuál fue la carta que jugó Felipe en este momento. Uy. Y ahí vi. Fue un Narlatotep. Así que ya está empezando a ver que puede jugar ese Donga del Cementerio. Increíble. Increíble. Ahora Matías está en una situación muy, muy complicada. Felipe lo irá a hacer. Irá a pagar uno de oro y jugar el Donga del Cementerio de... ¿O no? Paga uno que juega. Uy. Ay. Blue Trash. El tercer Blue Trash creo. Uff. Morbo Gótico llegó en la... En ayuda de... De Matías. Uy. Y ahí de la que se salvó estuvo a punto de pasar ese... 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 Narlatotep. A destrarle cuatro cartas de la... Del mazo. Las que necesitara Felipe. Pero... Un Morbo Gótico llegó en ayuda en ese preciso momento para anular. Ese Blue Trash. Así que ya es turno del mazo ancestral. Tiene que tener algo interesante. Va a destruir con el huevo Amma. Ese... Arco de Chossi va a dejar un oro en la zona de... Oro pagado. Otro a la mano. Y uno en la reserva. Matías necesita sí o sí ese... Magius. Lo necesita sí o sí. Ya no puede esperar más tiempo para que llegue esa carta. Deja ya en la zona de oro pagado a ese Milano Real. Un oro que le va a poder al menos controlar un poco la mano de Felipe. Y deja a Hervidero el peor enemigo de Bractiate. Y se deja... Wow. Se deja una cabeza de Bran en la zona de reserva de Oro. Amenazante. 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 Y va con una jerta. Me parece que este ya es la segunda de esta partida. Va a buscar con jerta. Y debería traer sí o sí el magius. Espero que ella... Que aún esté en ese mazo y no haya caído al destierro. Necesita tener cartas en mano. Pero no va con Nana Buluku. Se quiere quitar de encima algún aliado. Se quiere quitar de encima ese... Ese... Ni Arlatotep. Va a destruir el Milano Real. Y le va a quitar un talismán de la mano. Uy, ella es ahí. Cancelo y cancelo. Cancelo con Bractiate. Cancelo con el mío. No me importa nada. Te quiero quitar el talismán que tienes ahí. Sé que tienes algo que me puede ocasionar problemas. Y vamos a ver qué irá a ser. Lo que le va a descartar. Había algo. Está la visión heroica. Estaba la visión heroica junto con el osito. Realmente no sé cuál es el nombre de esta carta. Pero se va al cementerio. Descartada esa cancelación. Y va con Nana Buluku. La madre de todos los ancestrales. Destierra una carta de la mano. Se destierra Parvati. Va a robar una. Y ahora tiene que descartarle dos cartas al azar a Felipe. Elige la que tú quieras. Y se va a descartar. Ay, ay, ay. Misión heroica. Falsa cautiva. Se van directamente al cementerio. Y le destierra el Niallototep. Claro que sí. Era el aliado que tenía que elegir. El aliado que le estaba ocasionando más problemas. Ahora Felipe está en una situación complicadísima. Estaba casi con el sartén por el mango. Pero un turno impecable en el que entró al fin. Una jerta con la cantidad de oro suficiente para atraer a esa Nana Buluku. Y sacar del campo de señalotep. Felipe golpea un poco la mesa. Pensando, pensando, pensando. Dándole una vuelta a esta situación. Uy, se va a tener que subir a la mano. No le queda nada más que hacer subirse una carta que ni siquiera va a poder jugar. Pero va a bajar un oro con... Va a tener ya un arco de ocho. Si finaliza el turno. Momento de que juegue Matías. Se va a subir a la mano a esa Parvati. Y va a activar el Nana Buluku. Y se va a desterrada. Esa Parvati de vuelta. Va a robar con la Parvati. Tiene que activarla. Si es la activa Arroba. Y le va a descartar cuántas cartas en mano. Dos. Dos cartas que se van a ir descartadas. Revisan un poco la habilidad. Recordemos que Nana Buluku debe descartar dos cartas. Y si te quedas con tres cartas o menos en tu mano. Destierras un aliado objetivo. Así que están revisando si es que se puede ejecutar o no la habilidad de este aliado ancestral. Y claro que sí. Cumplió su habilidad de descartarle dos cartas. Ahora, como tiene tres cartas o menos. Él puede desterrar un aliado oponente. Y va a desterrar un Saba. Se va a un Saba directamente al cementerio. Y vaya, vaya. Solamente ahora Matías necesita sí o sí tener un control de cementerio. Porque de nada le va a servir estar esperando, esperando, esperando. A que caigan bajo la cama. A que le saquen de nuevo la Nana Buluku. Que es el aliado que tiene que defender sí o sí. De estar dependiendo en este momento. Solamente de esta carta, Nana Buluku va a jugar un trance. Yuruba va a barajar dos con una champa. Se baraja para ese otro trance y otra carta más. Se van a alcanzar a ver si fue un... No, estoy seguro que fue lo que se barajó. Va a robar una producto de la habilidad del trance. Va a estar prevenido. Y me parece que no cae, no cae, no cae. No quiere caer ese Majes a menos que esté desterrado desde ese tiempo. Va a desterrarse la Jerta y va a traer Perún. Imagino, Perún, Jerta, debe quedar alguna por ahí. Si por ahí ve una Jerta, trae Perún. Y Jerta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que no te veo? Va con la Jerta. Ahora se irá a traer Majes al fin. O no lo tendrá, quizás ni siquiera... Ya lo vimos en la primera jugada, en la primera partida con un Majes. Pero parece que no lo quiere ocupar. Tiene una cantidad de oros increíbles. Pero sí, vaya definitivamente con el Majes que tenía que haber llegado hace rato. Va a pagar uno de oro para buscar. Va a pagar otro más. Se trae una Parvati. Y se trae un... Uy, allá hay. Esta es una carta importante. Magulizo que se va a ir a la mano amenazante. Ahí a descartar algún Talismán Totem. Y Felipe dice, dejemos esto para la próxima. Vamos a un tercer match. Esto está uno a uno entre un Mazo Sombra versus un Mazo Ancestral. Así que amigos, tómense un poco de descanso. Miren un poco para el lado. Pero no se despeguen tanto de la pantalla de su teléfono o su computador. Y vámonos al tercer match ahora. Muy bien amigos. Último match. Última partida de esta velada. Ya los poderes han robado sus primeras ocho cartas. Vamos a ver si existe algún tipo de Mulligan de la muerte o no. ¿Y qué va a pasar ahora? No, ningún Mulligan. Muy bien. Vamos primero por el lado de Felipe. Va con ese Praxis. Y va con una falsa cautiva. Uy, ahí se va a ir la primera anulación. Uy, ahí hay que manjar. Que manjar, que manjar por el lado del Ancestral. Kang con Karma. Vaya, 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 vaya. Un turno impecable que quizás vaya a tener este Ancestral. ¿Qué hora se va a venir? Así es. Huevo ama. Huevo ama que va a llegar ahí a empezar a rampear. Tendrá el arco de ocho sin la mano ya. Vamos a verlo pronto. Va a pagar dos y va a jugar. Uy, ahí hay un eloco. Uy, no. Visión heroica. Dos anulaciones. Impecable, impecable. El sueño. El sueño de un mazo ancestral. Karma Kang. Visión heroica. Turno uno. Y bueno, partiendo segundo en realidad. Ya es momento de que vaya Matías Romero. Va con el... ¿Por quién llorábamos? Llegó arco de ocho sin ser rampeado. Va a traer un oro a la zona de oro. Pagado un oro a la mano y un oro a la reserva. Se vendrá Bractiate junto con un hervidero de sangre. ¿O no? Vamos a ver ahora. Traerá el... Traerá la cabeza. Sí, ven. Ahí llegó. Juégame un Bractiate. Te desafío, le dice Matías a Felipe. Te desafío que lo hagas. Va a pagar uno de oro y... Ay, 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 Jerta. Pasará o no pasará. Pasará o no pasará. Pasa, Jerta. Malas noticias para Felipe. Malas, malas noticias. El mazo ancestral ha partido, pero como... Como cualquier jugador desearía jugar y tener las cartas precisas para responder a las cartas que está jugando... Uy, ay. Se trajo un Kang. Se va a desterrar esa Jerta con la cabeza de Bran. Y va a traer un... Una combinación de Perún-Jerta. Vamos a ver si que... Esa Jerta va a traer de directo, directo el Majes. O no lo va a traer. Me imagino que debería traerlo. Tiene que asegurarlo pronto. Pero no va a traer un Perún. Decide esperar. Yo hubiese traído directamente el Majes. Es una carta muy importante que tenerle en mano. Pronto. Va con un trance. Yuruba va a robar una carta. Va a crear Prevenido para el próximo turno. Y es momento de que juegue el mazo Sombra. Vendrá con un bajo la cama Salvador. O no. Robó una gran cantidad de cartas. Uy, ay. Un... Un... Hervidero de sangre que se va a ir cancelado con un Bractiate. Y va a cancelar. Así es. Solamente restan cuatro o cinco cartas. Cuatro parece que cartas en mano para el lado del mazo Sombra. Está en una situación complicada. Complicadísima. El ancestral tiene definitivamente en este momento la sartén por el mango. A menos que... A menos que... Felipe pueda hacer algo. Apagar dos oros. Se vendrá el bajo la cama. Seguirá desterrado ese Perún. Uy, ay. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Va a pagar... ¿Tres oros? Uy, ay, ay. Habrá que jugarlo. Habrá que hacerlo. What is here? Directamente en el cementerio. Se va a tener que botar cuatro cartas. Ah, en verdad. Estaba con trance yurúa. Uy. Un what is here dolorosísimo. Qué dolor tuvo que haber sido haberlo jugado teniendo yurúa en campo. Perdón, en el cementerio. Pero todo o sea con tal de quitarse a esa... A esa jerta con ese Perún. Va a pagar dos de oro. Se va a subir la visión heroica que tenía en el cementerio. Y... Y... Pa. Uy, ay, ay. ¿Cómo fue eso? Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Visión... Perdón. Eh... Invocar tormenta a la visión heroica que se estaba subiendo en ese momento el... Eh... El jugador ancestral Matías. Se va a cancelar la habilidad de... De... Visión heroica de subir solo en la mano. Dos oros que se van a tener que quedar en la zona de oro apagado. Va a tener que comenzar. Si es que no baja oro con tres. Pero sí va a bajar un tercer orito. No activa el hervidero de sangre. Va a tener que bajarlo. Va con un Perún. El Perún que tenían en el turno anterior. ¿Lo recuerdan cuando comentaba que podía haber traído el Magios? Decidió traer Perún. De nuevo, Perún. Jerta. Vaya, vaya, vaya. Tuvo que sacrificar un Guatisier de la mano Felipe. Para poder... Eh... Quidarse de... De encima a ese Perún y Jerta. Y vuelven a caer al campo. Vaya control que tienen estos dos aliados. Perún para cancelar habilidades. Jerta para que no jueguen talismanes de coste uno o menos. Un rotísimo, rotísimo, rotísimo. Y va a traer una Parvati para cancelar. Si le faltaba algún ancestral. Aprovecho de tener uno en mano. Y me va a traer un poco de roba. Va a finalizar o no. Le queda un oro. Va a finalizar. Le va a dar la oportunidad de Felipe a hacer algo. Vamos a ver qué fue lo que pudo robar en el turno anterior. Necesitaba un top de KO mágico. Pero esta Jerta. Si es que ese top de KO mágico fue un downcast. Fue un atavismo. Está complicándole la vida. ¿Y de qué manera? Los jugadores ahora entraron en turnos. Entraron en turnos. Turno uno. Va a descartar dos cartas. Y va a jugar una arboleda de Jerta. Vamos a ver si se va anulada o no. Al parecer no. No hay respuesta por el lado de Matías. Lo sigue pensando. Lo sigue pensando. Y va a subirse. Uh. Yayay. Me voy a subir. Este What is here. Interesante combinación. Pero no. Va a cancelar. Con Perú. Va a traer un oro. No decidió cancelar con... Con... Bractete sabía que ya no le quedan cartas en el mano. Sacrificó todo para jugar esa arboleda de Jerta sin pagar el coste para tener los tres solos en la reserva. Pero sabía Felipe. Sabía que iba a ser cancelada. Lamentablemente no le pudo quitar una carta de la mano. Tiene... Uh. Yayayay. Tiene una cantidad de cartas importantes en el cementerio. Así que puede activar el monumento. Y elegir algo de ahí. Algo que le pueda ayudar. Recordemos que canceló con Perú. Uh. Y el loco. Ayayay. Lo está jugando. Claro. Lo está jugando desde el cementerio. Pero se va anulado. Con una karma. Roba. Ahora es momento del mazo ancestral. Turno número 2. Esto definitivamente va a caer en un empate. A menos que... Pueden hacerlo. Pero es muy difícil. Es prácticamente imposible. Ahora de nuevo un poco más de protección. Ambos mazos son lentos. Lentos en poder terminar sus partidas. Va a atacar e intentar hacer algo. Pero este ya es el último turno de Matías. Van a pasar esos 4 de daño. Se van al cementerio. Y ya es momento de que Felipe... Juegue. Vamos a ver qué va a hacer. Finaliza y se acaba. Esto ha sido todo. Una... Entre mazo avanzado ancestral del Team Lycans. Por el lado de Matías Romero. Versus este mazo sombra de Felipe Bravo. Dos partidas que vimos muy, muy interesantes. Se vio de todo un poco. Cancelaciones por ambos lados. Así que... Chicos, espero les haya gustado un montón. Y pronto vamos a traer otra partida que jugamos en la tienda del Kingo. No se olviden. Si eres de la Serena, visita la tienda del Kingo dos días sábados. Nos contamos de jugar siempre. Nuevos jugadores están uniéndose a esta comunidad. Espero que crezca, que crezca, que crezca. Y más jugadores puedan haber en la Serena. Así que... Un saludo a todos. Gracias por ver el canal. Y si no están suscritos, suscríbanse. Para ver más videos en mi canal de Leyendas Inmortales. Así que que tengan una excelente semana.